Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, continuamos con los gameplays de GTA San Andreas para Android La última vez nos quedamos en la misión de Freefall y como pueden notar otra vez le he cambiado el outfit a CJ No me dijeron en si cual atuendo ponerle, solo vi que un comentario me puso que le pusiera la nariz y los lentes Que están chistosos y yo le puse lo demás, unas bermudas, esa camisa y esos tenis acá blancos que se ven muy buenos Y pues la gorra que tenemos, azul, acá nos vemos medio chaborrucos Bueno, la última vez hicimos la misión de Freefall y por falta de tiempo ya no pude hacer la misión de Crash Así que vine a guardar la partida y la primera misión que haremos en este capítulo será exactamente esa, la de Crash Vamos a tomar el jetpack y vamos a dirigirnos hasta esta parte, hasta acá Así que bueno, ahorita que estemos a punto de llegar, continuamos Bien amigos, según el mapa ya hemos llegado, ya vi el punto rojo de hecho Vamos a ponernos aquí Déjenme, me quito el jetpack No, déjalo Ah, que la... Ahora sí Carl, hope we didn't keep you waiting Holmes Nah, I was just chilling I bet you were, that the dossier, hand it over Hey, everything cool now? I don't know Carl, Eddie? Ah, our boy's done good You snitch piece of shit You vital asshole You sold us out Time to dig Carl You, take care of things Huh? Where are you going? To get drunk and get laid Hey, you got a problem with that? No, Frank, relax Good, I'll see you back at the precinct And I'll see you In the next life Carl Alright, that's good That's deep enough for two Eddie Tempenny just using you He's using all of us You're the next one he's going to silence, man Shut the fuck up, scum And it's officer Pulaski to you Fucking die Okay, here he's going to escape Okay, here he's going to escape We're going to reach it No, no, no A ver if we can detain it Antes of that he's going to get No, he's going to go No, 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 no Corre, 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 corre Antes of that he's going to escape No es nada sorprendente Lo que ha pasado Digo, ya sabemos que estos policías Son unos corruptos de primera Aquí está, aquí está Dispara, dispara, dispara Rayos, no, se me está escapando Bendigo No quería que saliera de esa parte, amigos Caete, caete Caete ¿Dónde está? Ya lo vi, ya lo vi Bájate, bájate Lo voy a bajar, lo voy a bajar No, no, no pude No, no pude Bájalo, bájalo, bájalo Ahí está, ahí está, ahí está Cállate Llega, amigos, llame, amigos Oh, man Es que este güey me está pegando Quítate Oh, la máquina Misión superada Uf, me puse nervioso, amigos Pensé que no la iba a hacer Pero ahí como que el mensa atoró Me voy a llevar su carro La verdad que está muy bueno Y como que se atoró ahí el men Entonces tuve que aprovechar Lo quise bajar Antes de que subiera al vehículo Pero como vieron No pude Entonces, bueno Lo importante fue Que pudimos pasar La misión Vamos a checar el mapa Creo que por el momento No me aparece nada Entonces Yo creo que voy Voy a ir a guardar esto Al punto de control Y sirve de que ahí dejo Este carro Que está muy cool Así que ahorita que estemos A punto de llegar Continuamos Ok, amigos Ya hemos llegado Al punto de control Ahí Chocando con todo el mundo Está de diferente color Porque lo mandé a componer Ya que lo quería conservar Aunque siento Que lo debí haber dejado Con todos los daños Que tenía Para guardarlo Como un trofeo De todos modos Yo creo que lo voy a seguir Arreglando Y no sé Es uno de los carros Que me gustan mucho Entonces Por eso lo hice Vamos a responder La llamada Ok En el mapa Nos acaba de aparecer Una nueva misión Y es la de mafia Acá en el casino Calígula Entonces Tendremos que ir para allá Pero antes Quiero guardar La primera misión Que hicimos Y yo creo que Voy a ir a esta parte También Para comprarme Un chaleco Así que ahorita Que estemos a punto De llegar Al casino Calígula Continuamos Bien Ya hemos llegado Al casino Vamos a dejar El jetpack aquí Y tenemos Que meternos A todo el escándalo Que hay en la parte De adentro Se encuentra Por La parte izquierda Acá Just feel the weight Of the weapon Sweetheart I can feel the weight Of someone's weapon Hey You don't want to blame On that front Can I fucking go now Or fucking watts Jala madre Okay Bueno, normalmente usamos estos dos. Hey, hey, ¿recuerdas todos esos trabajos que hicimos juntos? ¿Han? ¿Y yo y yo, Carl, ¿recuerdas? ¿Y tú sabes que me llamamos Killer Ken? ¿Y yo me llamo Killer Ken? Ice-cold Ken. Y él también, creo. Bien, bien, ustedes deberían salir de Los Venturos, rápido. Voy a estar en contacto. ¿Qué tal si te bajas, hermano? ¿Quién estaría bien sin nosotros? ¡Por supuesto que él, ¿verdad, moron? ¡Vamos! Continuamos. Ok, como les comenté, no estaba lejos. De hecho, ya llegamos. El avión a reacción está al final de la pista de aterrizaje. Súbete a él y vuela hasta Liberty City. Vamos a buscar ese avión a reacción. Debe estar por aquí. ¡Uy! No sabía que podían atropellarme teniendo un jetpack. Aquí está el avión, ¿verdad? Aquí está el avión, amigos. Esperen, esperen, esperen. Acabo de ver algo muy chido aquí. La otra vez agarré una, entonces yo creo que esta sería la segunda. Me faltan poquitas. Nada más porque no quiero caminar. Agarro el jetpack otra vez. Y ahora sí, subámonos a este avión. Este está más nice que el último, creo. Vuela hasta Liberty City. Eso sí está lejos. El viaje va a ser bastante retirado. Está hasta aquí. Está esta parte del mapa. No me deja marcarlo. No sé por qué. Pero bueno, amigos. Ahorita que estemos a punto de llegar a Liberty City, continuamos. No lo encuentro. A ver si ahorita por aquí ya me sale. Listo. Hasta en taxi. Y no me traje mi chamarra. Hace frío aquí. Aquí está tu invitación, hermano. ¿De abajo? ¿De abajo? ¿De dónde? ¿Cómo salió volando? Ya lo vi, ya lo vi. Me aparece uno. Pero no lo veo. Supongo que está aquí a la vuelta. Qué chistoso está eso con la música de fondo. Ok. Me sigue apareciendo otro men. Vamos a ver si nos lo tapamos aquí. Listo. Me voy a servir un tequilita. Para el susto. Ok. Me aparece a la vuelta, creo. Oh, me dispara. Ah, me espantó. Ja, ja, ja. Ya lo vi. Oh, me bajó vida. ¿Por qué no le dispara? Aquí está el otro. Demora mucho en disparar, amigos. No sé por qué a veces pasa eso. Y me da mucho coraje, la verdad. Creo que ya son todos. Sí. Vuela hasta... Vuela a las venturas. Vuela de vuelta a las venturas. Ok. Pues ya ven, amigos. Tenemos que volar de vuelta a las venturas. Otra vez el mismo camino. Lo único que no me gusta de volar aviones. Les comento, amigos, que lo único que no me gusta de volar aviones es que los tengo que aterrizar. Siempre me cuesta aterrizarlos. Siempre. Por ejemplo, ahorita. A ver si me sale. A la primera. Aterrizar, aterrizar, no. Ok. Aterricé. Pero creo que no me lo valieron. Tengo que ir hasta el punto amarillo. Y aquí hay un chaleco, amigos. A veces se me olvidan dónde están. Pero bueno, creo que la próxima ya no tendré que gastar. Aquí, ¿no? Párate. Misión superada. 20 mil dólares. Respeto aumentado. Bueno, por lo menos dieron buena propina. Eso es buena señal. Y vamos a ir por ese chaleco porque me lo bajaron ahorita que fuimos a Liberty City. Vamos a contestar esta llamada. Y sirve de que voy por el chaleco. That's your brother. Ey, what's up, man? You okay? Not really. I'm stuck in a cell between two lunatics. And people keep trying to jump me. This shit ain't cool, partner. You looking after Kendall? Nah. She looking after me. Right, right. That's cool. I'm gonna get you out of there, though, man. No, you ain't, nigga. Who do you think you are? Estoy aquí para la vida Yo creo que me he creado acostumbrado ahora No, 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 hermano Estoy trabajando por ti, lo que sea Eso es un negativo, estoy muy esperado Que haya una buena vida, hermano Espérate, hermano Estoy trabajando por ti Justo en ahí ¡Suscríbete! 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 Tranquilo, hermano Vamos a ir por ti Espérame Ya me puse sentimental Bueno, amigos, en el mapa nos aparece Casino de la Triada Tenemos que ir hasta acá Ya tenemos chaleco, ya tenemos todo Pero estamos retirados Entonces Vayamos hacia esa parte Otra llamada ¿Qué? ¡Hey! ¡Carl, mi chico! ¡Mr. Leone! ¡Todos están hablando del trabajo que hiciste en ese mismo Bistro! ¡Gracias, Mr. Leone! ¿Y tú, uh, ¿tú asustaste de esos tres cerrados? Sí, esos pobres saps ran into un poco de problema a la vez No te vas a escuchar por Mr. Rosenberg ¡Gracias! ¡Gracias, chias! Ahora, escucha Tienes que mantener un profil bajo O la gente va a empezar a hacer conexiones Así que mantenemos la distancia por un tiempo, ¿eh? Voy a llamarte Gracias, Mr. Leone Ok, pues ahí está la llamada de Mr. Leone Y voy a tomar este avión, amigos Para llegar rápido al casino Así que ahorita nos vemos Acabo de aterrizar, amigos En un lugar lejos del casino Y me cayó una llamada ¿Qué pasa con ti? ¿Estamos haciendo esta hecha o has llegado a mí de nuevo? ¡Hey, cheque! Esos pobres han sido enviados de los Venturas Salvatore piensa que soy cool Así que es pronto Te encuentro de nuevo en los Dragones Ok, genial Luego ¡Vamos! Ok, nos cayeron bastantes llamadas No pude aterrizar exactamente en el casino Ya me dirijo hacia allá Este men le está robando el carro Aplicó la mía Así que vamos al casino Vamos al casino Está aquí derecho Voy a aprovechar para guardar esta vaina Una vez guardada la partida Ahora sí entremos al casino Y nos aparecen dos íconos Yo creo que vamos a ir al de signo de pesos Ya que ese sería el más épico Uy ¿Quién comió frijoles? No fui yo, eh, amigos Es el juego para que luego no digan Que yo hoy, que hoy Si este es el bueno Ay, canijo Que guapetón me veo Entra en el casino de la mafia Ok Está cerca, no está lejos Es el del dado Así que vamos a meterle nitro, papi Ya llegamos Aquí nos estacionamos de manera épica Evita llamar la atención en el casino O se descubrirá tu tapadera Y yo llegando acá de manera épica Muy mal Tienes cuatro minutos para meter Dentro al equipo Ok Encuentra y abre la puerta De tarjeta magnética Va muy lento este men Parece tortuga Y solamente tenemos Tres minutos y medio ya Es aquí Ok Tenemos que tocar La palomita Abajo un nivel Por aquí Si Ok Vamos a agarrar el gas Este es el gas No men Lo hice mal No ¿Qué estoy haciendo amigos? Listo Después de mil intentos Me la bañe Ok ¿Dónde está? Eso Creo que por aquí Ahora para dónde voy Vale Me lo marca aquí el mapa No sé si es por ahí O por acá Creo que por aquí Espero Nos quedan dos minutos Rayos Apúrate Lo malo es que no corre Ok Ahora nos manda para acá Necesitarás algo grande Para levantar esta puerta Y tenemos que usar Esta cosa Que ni me acuerdo Cómo se usaba Usa la carretilla Para abrir la puerta De persiana La puerta de persiana Se sube Para levantar la puerta Ok Si 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 la está levantando Está oscuro amigos No sé por qué se ve así Supongo que por el gas Bien hecho Bien hecho Ok team He ido por el layout A este lugar Así que sé que Vamos a volver a la frente Todos me siguen ¡Muy bien! ¡Muy bien! Los pasajeros deliciosos han cambiado el layout No te preocupes Voy a tomar la lead Boss Buena idea ¿Todos? ¡Suscríbete! Ok Ahora Tiene 7 minutos Para recuperar el dinero Ok Vamos a seguir Preparados Elimina a los guardias De los pasillos Para que el equipo Pueda llegar A la cámara Acorazada Acuérdate de permanecer Cerca del equipo Esta misión Va a estar épica Bueno Ya se está poniendo Épico De hecho No sé por qué Se ve así Todo oscuro Amigos Te lo juro Que yo tengo El brillo Al máximo Tengo chaleco Así que Denle No le da Listo Nos aparecen más De esta parte ¿Dónde más? ¿Dónde más? A la vuelta Aquí a la vuelta Supongo Sí Siga el equipo Hasta la cámara ¿Dónde está? Lo perdí ¿Por aquí? ¿Qué hice amigos? Esperen No sé qué rayos Acabo de hacer No sé si se me Muguió esta vaina O qué ha pasado ¿Qué rayos tengo que hacer? ¿Por dónde salgo? Amigos Se los juro Que los perdí Ok Aquí están Recoge la carga explosiva Destruye los generadores De emergencia ¿Cuáles son? ¿Esos? ¿El que está aquí? ¿Esa vaina? Ok Ando un poco confundido Amigos Por lo mismo Yo creo que es del brillo Es aquí supongo ¿Verdad? ¿O dónde son? ¿Qué son los generadores? ¿Qué es eso? Amigos No sé Estoy confundido A ver si no le vuelvo A ese men la cabeza Ok Ni modo Me la va a jugar Al cabo ya tengo poco tiempo Ahí está Misión fallida No creo que eso No creo que eso no era Es que me marca aquí Ah ok ok Que tonto soy amigos Creo que tengo que ir A esta parte O sea Oh Rayos Me estoy acabando el tiempo Amigos Una disculpa Si la estoy manqueando Pero se me olvidan A veces las cosas Vale 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 Cambia Rápido 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 Estos son los No sé amigos Me lo marca aquí Es esto Es esto Son estos Si 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 Son estos Ahora si ya Salte de aquí Ya me queda Menos tiempo Listo Ve a escaleras abajo Y reúnete Con el equipo No me gusta Que se vea así Ok Uhu Entra en la caja fuerte Recojan la feria Recojan la feria Este men Aferrado con el Berkley Mata a los mafiosos Mientras el equipo Consigue el dinero Todo yo amigos No veo nada Ok ¿Quién más? Dirígete al equipo De vuelta al furgón Ok ¿Por dónde es? ¿Por aquí? ¿Por acá o qué? ¿Qué decía? ¿Qué decía esto? Ah es para Ok Tenemos dos minutos Ayúdenme Ustedes también Pueden hacer algo Ok amigos Disculpen si estoy callado Pero Trato de concentrarme Ya que tengo poco tiempo Y estuve metiendo La pata varias veces No No quiero un refresco Ahorita Bien Ve a los ascensores de servicio Y recuerda Eres el señuelo ¿Dónde están? Ok CJ You're on your own now Time to show these motherfuckers was heading Carl Would you like me to talk you through to the roof Anything that help man Bien ¿Por dónde? ¿Allá a la vuelta? Que por ahí no puedo pasar ni de chiste Supongo que por aquí No Es la misma vaina Ok Lo bueno es que aquí no tenemos tiempo de por medio Que yo sepa Aquí ni de chiste se puede pasar Nope Ni de coña Y pues vamos a tener que irnos hasta esta parte Ya me gusta como se ve todo clarito Oh Si Es por acá Esa señal de que Uy No Volteate Volteate Ok ¿Dónde están los otros? Aquí no Listo Lo malo es que ahora No me aparece Este en el mapa ¿Quiénes están? Ok Venga, venga, venga Sube al tejado Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Ok Vamos a... Vale, vale Pensé Que iba a haber más personas Pero no Avanza por el tejado Y recoge el paracaídas Tengo que avanzar por el tejado Tengo que avanzar por el tejado Venga, venga Saltemos Ok Vamos bien Vamos bien, vamos bien Amigos, vamos bien Rayos Me cayó todo el SWAT Aquí Vamos, 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 vamos Aquí está, aquí está, aquí está Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Toca dos veces el centro de pantalla Cuando estés cayendo Para abrir el paracaídas Dos veces el centro de pantalla Salta en paracaídas Y escapa con el helicóptero No Creo que caí mal, amigos Caí mal Rayos No Voy al piso franco Ok Dame tu moto, hermano Ok No caí donde Debí haber caído Y no me quedó otra Más que huir al piso franco Ok Pero creo que necesito El helicóptero, ¿no? No creo que me vayan a recibir Así, ni de chiste Zero, ¿dónde estabas? No me quería decirle a Berkeley Es simplemente Como que salió Es todo ¿Estás viendo, chico, idiota? Hey, CJ, calma Me debes llevarme a casa, CJ Misión superada 100 mil dólares Respeto aumentado Bueno, amigos Pues me valieron la misión La verdad Yo pensé que no me la iban a valer Porque necesitaba el helicóptero Pero las cosas se dieron Entonces, pues, super nice Creo que porque es en Android Creo que por eso pasó Eso A ver, vamos a contestar Esta llamada ¿Qué tal? ¡Esta tibia Trabajo de la mierda de huevo! Salvatore Bien de escucharte de ti También Estás muerto Tus amigos están muertos Tu familia está muerta Te voy a maldarte Y tus hijos Y tus grandes Bueno, ha sido bueno Hablado contigo Pero tengo algo de dinero Que necesito gastar En algún trato Entonces, si me excusas Estás muerto ¡Muyo! Ok Pues ahí está Salvatore Molesto Y Nosotros vamos a disfrutar Los 100 mil dólares Bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar Este capítulo Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Si son nuevos No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan De ningún video Y nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima